¡Añón! Bienvenido a mi canal. El video de este día, que más bien es un audio, en este audio, bueno, pues lo prometido es deuda. Como les pregunté hace unos días en una encuesta qué video querían, voy a contarles esta vez mi experiencia con las aplicaciones... ...las aplicaciones coreanas de estudio, si funcionan o no funcionan, y si las recomiendo o no. Este videíto a lo mejor se va a hacer un poquito largo porque quiero contarles a detalle toda mi experiencia y espero que te diviertas escuchándola. Hay muchas cosas divertidas, otras no tanto, pero una que otra también rescatable en esta experiencia que espero y te quedes porque al final voy a dar unas recomendaciones antes de usar este tipo de aplicaciones y sobre todo si eres menor de edad tienes que sí o sí usarlas porque de lo contrario no te recomiendo que las uses sin supervisión porque puede ser un tanto peligroso. Así que bueno, vamos a comenzar con esta platiquita, con este chismecito, más que otra cosa. Es en base a mi experiencia y lo repito otra vez porque puede ser que a otra persona no le haya sucedido así, pero a la mayoría de las personas que yo conocí les sucedió lo mismo. Así que bueno, va a haber historias, unas cuantas historias de personitas con las que yo traté de aprender coreano y no pude, así que bueno, empecemos. No tenía novio en ese entonces y lo menciono porque pues es importante porque si tienes novio y ese novio sabe que te gustan mucho los coreanos y eso, pues a lo mejor se puede poner un poquito celosillo. Claro que eso no quiere decir que si tienes novio no puedas usar la aplicación, claro que la puedes usar. La diferencia es que pues a lo mejor se siente un poco incómodo, ¿verdad? Y bueno, solo era un dato informativo. Hace cinco años yo utilicé una aplicación de la cual no me acuerdo cómo se llama, créanme. No es que no les quiera decir, es que en verdad no me acuerdo. Y esa aplicación era de... muy famosa en ese tiempo. Hasta la busqué en internet a ver si la encontraba otra vez, pero no di, no supe, no me sonó el nombre ni nada, así que bueno. Bueno, esa aplicación pues tenía muchos idiomas. Tú podías aprender el idioma que tú quisieras. Hacías tu perfil, ponías tu foto, escribías un poquito de ti, qué idioma hablas y qué idioma quieres aprender. Y pues ya yo hice mi perfil pues con la esperanza de aprender un poco, ¿verdad? Y de conocer personas de otro país. Bueno, y pues entonces ya hice mi perfil y dije, bueno, voy a empezar a usar esta cosa, ¿no? La verdad es que al poquito tiempo pues me empezaron a llegar mensajes. Y es aquí como empezamos con la primera historia, con el primer coreano, que se llamaba Jin. Así es, Jin como BTS. Cuando dices Jin, rápido piensas en Jin de BTS. Pero no era para nada como Jin de BTS. Y les voy a contar por qué. Bueno, pues comencé a hablar con Jin. En inglés, obviamente, porque yo no hablo coreano y él no hablaba español. Y pues para hablar con ellos tienes que hablar inglés. Empezamos a hablar y al principio así como que todo muy bien. Todo muy tranquilo, parecía ser un muchacho tierno, le gustaban mucho los peluches. Incluso me mandaba videos de él con peluches, donde jugaba con peluches, así como que muy tierno. Pero la verdad es que no era para nada tierno. En realidad era un pervertido. Y les voy a decir por qué. Bueno, pues al principio yo pensé que era muy tierno, ¿no? Como ya saben, los coreanos y su egio y sus cosas kawaii y todo ese rollo. Pues yo dije, bueno, a lo mejor este chico es así, ¿no? Pero la verdad es que no practicábamos nada coreano porque todo lo teníamos que hablar en inglés. Y pues no había mucho tiempo de aprender nada. Y tampoco él quería aprender nada. Él nada más quería, pues, ya saben, divertirse un rato. Entonces pues yo al poco tiempo descubrí que en realidad era un pervertido porque me hacía preguntas un poco raras. Y pues como que no me empezó a gustar la cosa. Dije, no, como que este jean está un poco raro. Y me mandaba muchas fotos de él. Yo no le pedía fotos. Él me las mandaba solo. Y yo se decía, ok, esa foto como que está un poco rara. Pero bueno, a lo mejor así se usa ya, ¿no? Yo todavía bien inocente, ¿no? De pensar, pues, de que lo hacía porque... Por lo más porque sí. Pero después empezó a preguntarme cosas como, por ejemplo, oye, en tu país los hombres anuncian, este, no sé, toallas sanitarias. Y yo decía que, no. En mi país eso no se usa. Esas cosas son de mujeres. No, jamás un hombre anunciaría eso. Y preguntí, ¿es como me digo así medio raras? Y yo dije, no, este jean no está bien. Y pues decidí, pues, que ya no le quería hablar. Porque cada vez como que sus preguntas eran medio raras e incómodas. Y pues yo no iba a eso. Yo en realidad entré para estudiar. Aunque ustedes no lo crean, yo quería aprender. Y pues como que le dejé de hablar un tiempito. Y como que siguió con sus cosas y yo lo bloqueé. Pero ahí no terminó la cosa. ¿Saben por qué? Porque le dio mi teléfono a un amigo de él. Y ese amigo... Soy amigo de Jin. Obviamente me lo dijo en inglés. Soy amigo de Jin. Y dice que le contestes el teléfono. Y yo así de que... ¿Qué? Así como que me molesté. Me lo molesté. Y le dije... Dile a tu amigo que no le voy a contestar ningún teléfono y que no me esté hablando. Eso fue lo único que le dije y bloqueé a su amigo. Entonces los bloqueé a los dos. Y ya pues eso fue todo. No pasó a mayores. Ya nunca me molestaron ni nada. Pero... Pero... ¿Qué ondas? O sea... No era para nada lo que aparentaba ser. Mi recomendación en este caso es que no manden fotos. Aunque se las pidan, no les manden. No les manden porque... ¿Quién sabe para qué las quieran las fotos? Y ustedes no pueden exponerse de esa manera. Y pues bueno. Esto me lleva a... La segunda personita que yo conocí. Que no me acuerdo cómo se llama. Porque nada más fue de un día. Porque rapidísimo lo bloqueé. Imagínense lo pervertido que estaba. Que lo tuve que bloquear a la primera. Y pues esta es la historia. Y ya le voy a poner de el pervertido. Porque este estuvo más pervertido que el primero. Pues era un muchacho. Que me habló. Según para estudiar. Pero empezó a hacer preguntas medio extrañas. ¿No? Y muy directas. Y este muchacho. O este chico. Me dice. Oye. Es que yo en vacaciones. Voy a ir para allá. Para México. Y estoy muy preocupado. Y yo. Preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Pues porque. Tú sabes que se dice que los asiáticos. Pues tenemos. Muy pequeñito. El asuntín. Ya saben a qué me refiero. ¿No? Y yo. Ah. Sí. Sí. He escuchado eso. Que algunos estudios dicen eso. Y pues me decía que estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque si él quería salir con alguien. Pues cómo le iba a hacer. ¿No? Que si las chicas aquí se fijaban en eso. Yo dije. Pues al principio dije. Bueno. Es una pregunta rara. Pero. Pues a lo mejor si le preocupa. ¿No? Entonces le dije. No. Que si una chica lo quería de verdad. Pues no se iba a fijar en eso. Ah. Ok. Entonces se le hizo raro que le contestara. Así muy normal. Pero ya después. Este. Me siguió hablando. Y como que me dijo así rápido. Que quería salir conmigo. Y yo así de que. ¿Eh? O sea. Primero me preguntas eso. Y luego me dices que sí. Quiero salir contigo. Y estás. A miles de kilómetros. Y luego. ¿Qué onda? O sea. Y menos con alguien tan pervertido como tú. Fue lo que yo pensé. Entonces le dije. No. 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 Gracias. Yo estoy aquí para estudiar. No tengo interés en eso. Y ya. Pues dejamos de hablar. Y pues lo bloqueé. Porque sabía que tarde o temprano. Me iba a estar molestando otra vez. Y así. Mi recomendación de esta historia es. Pues que si hablan con alguien. Y rapidito les empieza a hacer ese tipo de preguntas. Eh. Pues no le hablen. No le hablen porque. Pues obviamente. Nada más es un juego. Quieren jugar con ustedes. A ver si caen. O son muy 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 pervertidos. No crean que los coreanos son como en las novelas. No son como en los dramas. Nada. Nada parecido. Porque fíjense. Nueve de cada diez coreanos con los que yo hablé. Nueve fueron pervertidos. Nada más. Uno era normalito. Pues imagínense. Nueve de cada diez coreanos con los que yo hablé. Y ahora sí. Vamos a pasar a la tercera historia. A la cual yo llamo. Mentiroso. Mentiroso. Bueno. Pues resulta que en esta aplicación. Como ya les había dicho. Tú escribes. Qué idioma hablas. Y cuál quieres aprender. Y entonces en una de esas. Un muchacho me habló. Pues porque vio mi foto. ¿Verdad? Mi foto de perfil. Que era una foto muy normal. De mi rostro. No se me veía absolutamente nada. No era una foto provocativa. Ni mucho menos. Este muchacho me habló. Y yo me di cuenta que su inglés estaba como un poco raro. Y no sé. Me dio por preguntarle que si era coreano. Y que me mandara un audio. Porque a raíz de lo que ya había pasado. Yo quería estar segura. De que fuera coreano. Entonces me dice. No es que no soy coreano. Soy creo que me dijo. ¿De dónde soy? No me acuerdo. Pero hablaba español. No era coreano. Y no hablaba coreano. Y le dije. ¿Y entonces por qué le pones que hablas coreano? Ah es que creo que me equivoqué. Y ya le expliqué. Todavía le expliqué. ¿No? Ah es que ahí no es. Tienes que ponerle acá en el otro botón. Ah ok. Y me dice. No pero así lo voy a dejar. ¿Y por qué? Y me dice. No. Pues nada más para ver a quién le digo. Y yo. Y pues. Después de que me dijo eso. Todavía me pidió mi correo. Y fotos. Y no sé qué tanta cosa. Y obviamente le dije que no. Y todavía. Se molesta. Y me empieza a decir cosas. Que qué mala onda soy. Que quién sabe qué. Que quién sabe cuánto. Que. Un montón de cosas. Y le dije. Mira. Para empezar. Tú estás mintiendo. Estás diciendo que eres alguien que no eres. No tengo por qué darte nada mío. Ni fotos. Ni absolutamente nada. Y así le dejé de hablar. Y pues. La moraleja de esta historia. Es que. Te puedes encontrar con personas. Falsas. Con personas que no son. Que se están haciendo pasar por alguien. Bien. Y pues. Son totalmente diferentes. Por eso. Tienes que tener cuidado. Y te aconsejo. Que no des ningún dato personal. Ninguna información. Ningún foto. Ni nada de eso. Porque. Pues. Pueden ser mentiras. ¿Verdad? Tener mucho cuidado con eso. Y pues. Así fue. Como terminó. Esa historia del mentiroso. Aunque. Bueno. Lo bueno. Es que rápido. Me di cuenta. ¿No? Pero sí. Tengan cuidado con eso.